En el día de hoy hubo un despiste en el sector conocido como La Guanaquera por ruta nacional número 3 donde se vio afectado un vehículo Ford, modelo EcoSport de color rojo, conducido por la señora Ana Parada donde producto de la escarcha perdió el control y terminó en banquina. Interviene el personal que está apostado en el sector del Ewan, donde la ambulancia y el personal sanitario concurren al lugar y trasladan al femenino hasta el hospital modular de la ciudad y la señora se queda en observaciones por unas horas y ya se encuentra de alta, no presenta ningún tipo de lesión. Y con respecto al robo que tuvimos hoy, en horas de la mañana, somos alertados por personal de la escuela que nos informa sobre personas ignoradas que habrían ingresado a la escuela en horas nocturnas, evidentemente, y habrían sustraído una netbook de 14 pulgadas marca Van Gogh. Están haciendo el recuento de cosas pero por ahora sería solamente la netbook y un pendrive. ¿Se pudo establecer cómo ingresaron al establecimiento? Sí, Policía Científica efectuó su labor, tenemos los datos técnicos del personal de esa dependencia y está en materia, todo en materia investigativa, más información no les puedo brindar.